hola hola mi gente hermosa espero que donde quiera que se encuentren se encuentren muy bien yo aquí nuevamente con ustedes haciéndole un nuevo vídeo compartiéndoles chicas y chicos bellos este aquí improvisando miren aquí les muestro una compra que hice de estas lindas y bellas plantitas esta es una corona de cristo chicas y chicos de ellos miren chicos ya me la acaba de comprar mi hijo está le salió en 250 esta corona de cristo miren ya está un poco florecida tiene por aquí miren y por acá de este lado muestro esta linda y hermosa begonia es la roja y naranja miren estas son las flores naranja tiene dos y estas son las rojas son de la misma especie nada más que son de diferentes colores tiene dos integrado y acá de este lado miren chicos le muestro la vinca color blanco este botones rojos miren en el centro tiene rojo me encantan esta porque estas vincas no son delicadas chicas y chicos bellos estas vincas se adaptan son bien adaptadas y aparte que son de poca agua miren acá de este lado tendré esta vinca color rosa que igual el centro es rojo miren y pues acá también tengo esta otra que es igual blanca como esta de acá de este lado me compró tres mi hijo y por acá de este lado tengo la diplademia miren miren chicas miren acá también una color en blanco acá de este lado una en color rosa igual diplademia y por acá de este lado tengo lo que son unas margaritas miren chicas y chicos bellos toda esta comprita no la hice yo me la hizo mi hijo me las regalo él me las obsequio y a mí me encantan yo la verdad les soy sincera nunca he tenido este tipo de plantita estas margarita para mí va a ser mi primera vez que voy a cuidar de ella a ver qué tal ya les estaré mostrando en mis próximos vídeos cómo va evolucionando bueno chicas y chicos los bellos sería todo por este vídeo espero y les guste suscríbanse chicos y chicas bellas suscríbanse regalanme si les gustan mis vídeos regalenme un like suscríbanse y compartan y bienvenido a mi canal mi canal es la costeñita de guerrero y pues bendiciones chicos chao bye